Para brindar una mejor atención acerca de sus trámites y servicios, dar opciones de crédito, oferta de vivienda y facilidades de pago para las y los trabajadores del Estado de Yucatán, especialmente a quienes tienen contratiempos para estar al corriente de sus financiamientos hipotecarios, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores realizará una feria de crédito y soluciones de pago en Mérida. La feria tendrá lugar el próximo sábado 18 de diciembre de 4 de la tarde a 8 de la noche y el domingo 19 de diciembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Plaza Grande de Mérida, ubicada entre las calles 60 y 61 sin número en el centro de la capital del Estado. Se brindarán los siguientes servicios a las y los trabajadores que deseen solicitar un crédito o que ya cuenten con uno y quieran ponerse al corriente con sus pagos. Crédito. Orientación sobre productos de crédito y ofertas de vivienda. Cartera. Atención de cobranza, asesorías, convenios y cancelación de hipoteca. Y fiscalización. Asesorías de subcuenta de vivienda y devoluciones de pago excedente. Noticias Teleplay.